Música Desde chiquita era lo que me gustaba, yo aprendía con papá en el conozco Doña Changuito se levanta a las 6 de la mañana todos los días a sembrar su yeiba A mi no me da vergüenza decirlo Aquí cosecha marihuana, hoja de coca, campana, entre otros productos que arrebatan Nadie se mete con ella porque siempre anda con un machete y un asá Y siempre se está fumando su leño Yo siempre me estoy fumando mi leño ¿Y no le daba el trigo? Y bebo romo también Piedre que no puedo fumar en nada Adiós, yo me levanto a las 6 de la mañana Enrolo los mil leños, me lo fumo, hago pupú De puente de campana Con chocolate Y frío de huevo Y me doy todo eso Cojo para acá Y vengo con una nota La pasión de Doña Changuita es sembrar su droga Y solo la dejará el día que se muera ¿Y por qué usted no se retira? Ay, porque a mí me gusta esto Me muero yo si no fumo A veces se me queda el papel en la casa Y yo mando a buscar con las hijas Cuando se le queda el papel en la casa A veces camina hasta un kilómetro Para volver a buscarlo El que venga a traerse a robar Y se me lleva ¿Sabe que tiene su macheteado segura? A cualquiera yo le doy su machetazo ¿Y cuánto tigre usted ha macheteado? Adiós Adiós Ahora mismo dejé yo a uno rajado en acá y monte Allí Me quería quitar ahí estos leños Con esta risa de maniática engaña a cualquiera Así chilling como va Doña Changuita Jode a cualquiera